Hola amigos, hoy les voy a enseñar a crear un anime de temporada con los siguientes ingredientes. Primero meteremos en una batidora 500 mililitros de Harry Potter. Meteremos también una taza de Black Clover, le echamos una pizca de One Punch Man y muy 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 pero muy poquito de Full Metal Alchemist porque si no nos va a quedar muy picante. Batimos bien durante unos minutos y listo, ya tenemos nuestro Machel listo para maratonear. Perdón, tenía que hacerlo. Machel, resumen, en 10 minutos, más o menos. En un reino mágico donde todos usan magia, valga la redundancia, donde también existen dragones y escuelas de magia, existe un adolescente sin magia que en vez de usar magia, entrena sus músculos. Y voy a abstenerme de las comparaciones a otros anime porque si no, me voy a pasar todo el video diciendo sospechoso. Esta es la historia de Machel Burned, un adolescente que nació sin magia en un mundo de magia. Mirá que hay que tener mala suerte, se la pasa entrenando 24-7 en el bosque, le gusta el pan con crema, tiene corte de hongo, cara de bobo y es bobo, directamente. El cual fue criado por su abuelo adoptivo, Regro, quien sí puede usar magia, pero toda su vida fue víctima de burlas y maltrato porque la verdad es que su magia es pésima. Ah, porque esa es otra cosa. En este mundo, el que puede usar magia de mayor nivel, está por encima en la sociedad. Y como era maltratado ya siendo adulto, planeó automorirse, pero en eso se encontró con un bebé el cual no podía usar magia. Que en este mundo también, la gente que es capaz de usar magia nace con una marca en la cara. Y como el bebé no tenía ninguna, significaba que no podía usar magia. Y en dicha sociedad también, la gente sin habilidad mágica, se tiene como que no debería existir. Son los marginados, los raritos que nadie quiere. Y por eso se deshicieron del bebé. Pero como Regro conoce el dolor de ser marginado, lo adoptó, lo llamó Mash, lo crió en su casita en el bosque, y ya que no puede usar magia, lo mandó a entrenar su cuerpo hasta el punto de que... tiene una fuerza sobrehumana. Y Regro le tiene extremadamente prohibido ir a la ciudad. Pero un día, Mash no le hizo caso. Así que fue, descubrieron que no podía usar magia, y la policía lo persiguió hasta su casa. Donde como estaban maltratando a su abuelo por esconder a un marginado, Mash lo rezo papeo hasta que este tipo llamado Brad... Eso, Brad. Al darse cuenta de que Mash tenía tanta fuerza al punto de que desvía sus ataques con las manos desnudas, le propuso un trato, que lo dejaría vivir tranquilo con su abuelo, solo si él va a una escuela de magos para conseguir convertirse en un visionario divino. Porque resulta que una vez al año, se elige a un iluminado de Dios, un estudiante formidable al que se le da como recompensa una paga millonaria, paga que era lo que estaba buscando Brad. Y Mash, como es medio hueco de mente, en vez de pensar directamente en matarlo a golpes, aceptó. Así que le dibujaron una marquita en la cara para que no lo descubran, y se fue a la academia de magia más popular de todas, la academia Easton. Donde la prueba de inscripción, la cual iba a ser supervisada por un tipo creído llamado Claudio, o Claudio, o algo así, no sé, lo voy a llamar Claudio. El tema es que a este tipo Mash le cayó mal porque era el único que no lo alababa, ni tampoco lo conocía. Así que puso un montón de pruebas difíciles, como una prueba escrita con las letras que se mueven, la cual Mash aprobó luego de asustar a las letras con su fuerza bruta, y sí, usando su fuerza bruta pasó prácticamente todas las pruebas, hasta la última prueba, donde Claudio hizo aparecer un laberinto con trampas, el cual debían atravesar. Prueba donde el mismo Claudio le prometió probar a una rubia llamada Lemon, solo si evitaba que Mash pasara la prueba. A lo que esta fue, estuvo rompiéndole las pelotas intentando evitar que este pueda avanzar, hasta que este la salva de un guardián que la hizo cambiar de parecer, y terminaron pasando laberintos juntos rompiendo las paredes. Luego expusieron a Claudio por tramposo, y seguido apareció el director, Dumbledore, Digo, el director, Walfel, Walf, Walf, Ber, el Vergas, quien al ver todo despidió a Claudio, y se llevó a cada estudiante a una última entrevista individual, donde a Mash le preguntó cuál era su objetivo, a lo que este obviamente, full sincero y humilde, dijo que quería convertirse en visionario divino, a lo que el Vergas lo puso a prueba con un hechizo de magia antigua, donde traspasa el alma de un ser querido, en este caso del abuelo del perota, a un muñeco que sería atravesado por un clavo gigante, donde si es atravesado, la persona muere. Fua, que onda con las entrevistas de esta escuela, cada uno más chiflado que el otro, pero Mash obvio no lo permitió, con su fuerza bruta evitó que el clavo cayera sobre el muñeco salvando a su abuelo, a lo que el Vergas lo aceptó porque le pareció un estudiante prometedor, de esa forma el prota consiguió infiltrarse en la academia, la cual está dividido por tres grupos, o tres cuartos, o tres sectores, o lo que sea. Primero está la residencia del valor y convicción, Adler, la de la inteligencia y diligencia, Urca, y Lang, la de los más chetitos porque ahí estaban los que tienen más talento y soberbia, pero bueno, creo que no es necesario decir que el prota está en la de Adler por la convicción y el valor, ¿no? En el talento era obvio que no iba a estar porque no sabe usar magia, y la de la inteligencia menos porque tiene más músculo que cerebro. El caso es que para convertirse en visionario divino, debe conseguir monedas. Aguante el capitalismo. El tema es que por méritos, buenas notas y cosas así, los estudiantes son premiados con monedas de bronce, plata u oro, y que tras acumular unas cuantas monedas de oro, las cuales se consiguen cada cinco monedas de plata, un estudiante puede convertirse en un postulante a visionario divino. Pero bueno, el tema es que en la academia conoció un montón de personajes como su compañero de cuarto, Finn. No, ese no. Este. Un tipo buena onda que está siendo buleado por este otro, Lloyd Cavill. Un rubio hijo de un tipo importante, pero tan importante que es amigo del subdirector, y que si no haces lo que este dice, hace que te expulsen. Que no es necesario decir que Mash no le hizo caso, y de hecho lo terminó estampando contra el suelo, a lo que luego llegó el subdirector diciendo que vio todo, que lo van a expulsar, y Mash lo enterró en el piso. Qué loco, ¿no? El tema es que igual no lo expulsaron porque Mash, el director, le cayó bien, y de hecho tiene su apoyo para convertirse en visionario divino. Claro, puro favoritismo, esto cada vez se parece más a Harry Potter. 20 puntos para Gryffindor. Luego estaría Tom, el de Tom y Jerry. Un deportista que al enterarse de lo que hizo el prota, invitó a Mash a jugar un partido de duelo, que básicamente es el Quidditch, donde como Mash no sabe volar con escoba, estuvo pedaleando hasta flotar, y nuevamente usó su fuerza bruta para ganar el partido, y consiguió su primer moneda de plata, cosa que llamó la atención todavía más. Al punto de que Tom quería que se una oficialmente a su equipo, Lemon empezó a flashear matrimonio porque quiere casarse con él, y llamó la atención de este otro tipo, Lanes Crone, quien es un caso especial porque tiene dos marcas en la cara, que la gente con dos marcas son las que más poder mágico tienen, o sea que son los más privilegiados, el cual está obsesionado con su hermana al punto de que se metió a la academia para también convertirse en visionario divino, para así poder curar la enfermedad de la misma. Porque al parecer, esta se contagió de un virus que poco a poco le está quitando su poder mágico, y no quiere que sea una marginada. Y como el prota consiguió una moneda de plata y este tipo también tiene una, lo retó a una pelea de uno contra uno donde el ganador se queda con la moneda del perdedor. Y sí, eso es algo completamente legal en esta academia. Y después de que Mash obviamente le ganara usando pura fuerza bruta contra su magia, se hicieron amigos al punto de que este les hace de profesor particular como cuando tenían que hacer una receta con mandrágoras donde, por algún motivo, Mash a pesar de seguir los pasos al pie de la letra, solo le salían panes con crema. Que ya me pregunto yo, ¿cómo pasas de hacer una sopa a que te sale un pan con crema? No sé. Luego tendrían una actividad en el bosque, los de la residencia Adler y los de Lang, donde supuestamente enfrentando a unos escorpiones, podrían llegar a ganar monedas de bronce o de plata. Y en dicha actividad, el prota conoció a tres personajes nuevos. Por un lado estaría Dot Barrett, un pelirrojo egocéntrico de magia explosiva que ni bien conoció al prota le agarró odio porque no le gustan los tipos que atraen a las chicas. Todo porque él es tan tímido que no se anima a hablarla ninguna. Definitivamente, soy ese. Todo porque Lemon quiere casarse con Mash. Luego estaría Stamina, Lauren, quien usa magia de seducción para hacer lo que toda mujer hace, engañar a los hombres. El tema es que a esta, Mash la encontró junto al pelirrojo quien decía que estaba siendo obligada a hacer cosas por este otro tipo. Uno de dos líneas de segundo año de Lang llamado Silva, el cual tiene tanta mala conducta que busca pelea con cualquiera y solo por eso no lo pasan de año. Y como busca pelea con cualquiera, Dot al creérselo de que la está obligando a hacer cosas, Silva le propuso un reto, que si aguantaba 10 golpes suyos, los dejaban en paz. A lo que este aceptó, pero no, no aguantó los 10 golpes. Y encima la mina revela que en realidad no la está obligando a nada, sino que trabajan juntos engañando a las personas. Oh, no me lo esperaba. Y sí, si son todas mentirosas. Hasta aquí llegó el turno de Mash de aguantar los 10 golpes y Mash es Mash, o sea, obviamente los aguantó y encima no le dio uno, sino que le dio dos piñas a Silva que lo dejó recalculando en el piso para luego decirle, ¿Entonces qué? ¿Vos te ves capaz de aguantar 10 golpes míos? En pocas palabras le dijo, ¡Cagaste Light! El tipo obvio no aguantó, y como Mash trata a hombres y mujeres por igual, porque a huevo, igualdad, también se desquitó con la traidora. Luego llegó un escorpión con una estrella que vale dos monedas de plata, que obviamente Mash venció, y las dos de plata de ese escorpión, más las que tenía antes, Mash ya consiguió su primer moneda dorada. Pero ahora la cosa estaría complicada. Los de Lang estuvieron robando las monedas de las otras residencias, así que Mash ahora debería ir con cuidado. Escuchame una cosa vos, cabeza de hongo. Mirá, los de la residencia de Lang están robando monedas, así que tené cuidado, por favor, tené cuidado, porque yo sé que sos medio bobo, o sea, no solo tenés la pinta de bobo, los sos al completo, así que por favor, en serio, tené cuidado. Mash se perdió en la academia y terminó en la residencia de Lang, pero no te acaban de decir que tengas cuidado. El tema es que la residencia de Lang al parecer hacen macumbas con este tipo de tres marcas, que parece ser el líder que convierte a las personas en títeres, Abel Walker, que ya te digo, que si dos marcas ya es algo raro, este tipo que tiene tres debe ser como un unicornio. El caso es que este tipo había convertido en títeres a Silva, porque como no pudo robar las monedas de Mash, lo vio como un inútil, para luego intentar robarle la moneda dorada a Mash, atrapándolo con un títeres, pero el prota, como es buena gente, full humildad, que desborda bondad, obvio intentó ayudarlo, o sea, Silva, rompió los hilos convirtiéndolo en humano nuevamente, le arrancó un botón al títeres, que lo escupió golpeando la moneda para cambiarla por el botón, y aspiró con toda fuerza para recuperar su moneda dorada, para luego llevarse a Silva a la enfermería como si nada, diciendo que no importa que tan fuerte sea quien lo vaya a enfrentar, porque él no perderá. A lo que todos los de Lang quedaron re locos, y sí, tremendos pulmones tiene el prota, por lo que más tarde, cuando Mash y Lang se estaban limpiando la zona de las lechuzas, llegaron los dos más débiles de Lang, el séptimo ojo que usa unos boomerang afilados, Anser y Olore, un pelado que puede transformarse en un tiburón, para luego transformarse en un tiburón todavía más feo, quienes fueron para apostar una moneda dorada en una pelea, y los cuales fueron derrotados con mucha facilidad, lo que significa que Mash y Lang ganaron una moneda dorada cada uno, hasta que llegó otra de Lang, una enmascarada que puede moverse a gran velocidad al punto de esquivar los golpes de Mash, la cual se llevó a sus dos compañeros caídos diciendo que tal vez Mash se parezca a ella, ¿por qué? No sé. El tema es que después de eso, los de Lang siguieron haciendo de las suyas, dejando a todos los que atacaban en la enfermería, y el director no hacía nada porque se fue, porque al parecer tres tipos peligrosos escaparon de la cárcel, y lo convocaron para hablar sobre eso en la agencia mágica, porque al parecer un tal y no sincero está involucrado, o unos tales, no sé. El caso es que mientras el director hablaba ahí, los de Lang se mandaban las recagadas al punto de que empezaron a secuestrar estudiantes también, y una de esos que secuestraron fue a Lemon, a la cual convirtieron en títeres llevándolo hasta un sótano escondido, donde Mash, Lang, Dot y Finn obviamente la siguieron para intentar salvarla, pero ahí se encontraron con una especie de arena donde los estaban esperando los miembros de Lang, donde después de que Dot derrotara a este tipo por celos de que fuera guapo, fueron separados para enfrentar individualmente a otros miembros de Lang, que no sé cuántas veces voy diciendo Lang en este video ya, pero bueno. El caso es que Lang se enfrentó al tercer colmillo, Weird, o Weird, no sé cómo se pronuncia, al cual después de una dura pelea, y después de decirle, sabes, yo antes era como tú, porque los dos tuvieron una crianza privilegiada, pero tenían unos padres que solo trataban bien a los de clase alta. El tema es que obviamente Lang se lo venció, luego Mash volvió a encontrarse con la mascarada, la cual resultó tener un ojo maldito que anula los poderes mágicos de las personas, la cual también fue marginada, y por eso sentía empatía con Mash, la cual usa magia de movilidad pudiendo moverse más rápido, e hizo ir más lento al prota, pero ni eso lo fue suficiente porque le bajó la velocidad, pero no le bajó la fuerza, a lo que este, después de unos cuantos sopapos a cámara lenta, la venció para luego decirle de ser amigos e invitarla a comer pan con crema. ¿Cómo es posible que esté pensando en comida en este momento? Igual yo también quiero. Por otro lado, Dot y Finn enfrentaron y derrotaron, bueno, Finn no hizo nada, ¿Para qué mentir? En realidad Dot enfrentó y derrotó a la quinta llamada Lovecute, quien es una mina a la que si no le decís que te gusta, intenta matarte, donde nos enteramos de que Dot, aparte de la marca de su cachete, tiene otra en la frente que muy pocas personas tienen, una marca en forma de cruz que cuando sus sentimientos son muy fuertes, su poder mágico aumenta, y sí, había que darle un power up porque si no lo mataban ahí mismo, hasta que apareció Milo, el cuarto colmillo que ya estaba listo para enfrentar a Dot y Finn, pero en eso aparece el visionario divino de ese año y hermano mayor de Finn, Raine, quien de un golpe dejó en el piso a Milo para luego avanzar porque al parecer estaba investigando algo relacionado con Innocencero, sí, el mismo que ayudó a escapar de la cárcel a los tres presos, pero entre medio se encontró con el prota, al cual puso a prueba porque se le hizo un estudiante raro ya que su arañómetro no era capaz de medir su nivel mágico, y después de ver la pura fuerza bruta de Mash, se dio cuenta de que no usaba magia, aunque igual le dijo que estaba bien, que podía convertirse en visionario divino sin magia, pero que para eso debía demostrar que era mejor que los magos, así que supongo que no dirá nada, supongo, no sé, porque después lo dejó seguir su camino, hasta que Mash llegó a la habitación donde estaba Abel, el cual había secuestrado a todos los estudiantes incluyendo a Lemon para robarle su poder mágico, a lo que Mash obviamente lo retó a una pelea donde si perdía debía liberarlos a todos, pelea final que fue tan épica al punto de que Abel intentó retenerlo con sus hilos, pero Mash lo rompía hasta doblarle los dedos, intentó convertirlo en títere, pero Mash se liberó por reflejo, y luego invocó un títere gigante con el cual intentó aplastarlo, pero Mash lo rompió, y no solo eso, sino que el prota luego avanzó hasta él para darle un rodillazo en la jeta, para luego levantarlo y darle la cabeza contra el suelo siendo así el vencedor, y entre medio, nos enteramos de que Abel en realidad no es un mal tipo, o sea, sí, pero tiene sus motivos, porque quiere vengar la muerte de su madre, resulta que viene de una familia noble donde su madre era la única humilde porque bajaba al pueblo, alimentaba a los desamparados, pero un día uno de estos estaba borracho y la apuñaló, y Abel desde entonces quiere deshacerse de toda la gente de bajo estatus, pero al ser vencido por Mash, como que sus planes se desmoronaron, y al igual que con todos, terminó haciéndose amigo invitándolo a comer pan con crema, de esa forma liberó a los estudiantes incluyendo a Lemon, llegaron Finidot, y todo el peligro ya habría pasado, pero, en eso aparece este rubio, o rubia, no sé, Cell, el de Dragon Ball, un miembro de Inocencero, porque no, no es una persona, sino que es una especie de culto ilegal, el cual parece estar buscando algo, o más bien, a alguien, a quien está buscando, te preguntarás, a Mash, ¿para qué? No sé, el caso es que cuando vio al prota y lo enfrentó, dijo que por fin encontró lo que tanto buscaban, aunque por algún motivo tuvo que irse, así que, nuevamente nuestros protas están en paz, por ahora, donde estaban festejando de que ahora sí que sí estaban a salvo, pero ahí, Dot, Lemon y Finn, se enteraron de que Mash, en realidad no usa magia, sino que es pura fuerza bruta, a lo que entre ellos, acordaron guardar el secreto, cosa que estaban hablando frente a un estudiante que había despertado, el cual dijo que lo iba a reportar, y, no sé en qué quedará eso, porque, luego no muestran como Cell, fue decirle a quien él llama padre, que por fin encontró lo que estaba perdido, y padre luego le dice, por fin se cumplirá mi deseo, ve a atraparlo. Y ahí termina la temporada, ahora las preguntas son, ¿Quién es padre? ¿Por qué dicen que Mash estaba perdido? Y más importante todavía, Mash, ¿será expulsado? Pues no lo sabremos hasta que salga la segunda temporada, la cual tranquilo, ya está confirmada para enero del 2024, así que, si quieren que la traiga al canal el día que salga, solo tienen que suscribirse y bañense. ¡Chao!